Yo y tú, Nishimiya, ¿podemos ser amigos? ¿Amigos? ¿Amigo de una persona que molestabas? Yo solo deseo que Nishimiya se quiera a sí misma. Quería escuchar esa voz. Me gusta. ¿Qué dices? Quiero ayudarte en lo que pueda. Solo quiero que seas feliz. Haré lo que sea para verte sonreír. Quiero ayudarte a vivir. Una voz silenciosa. ¡Nishimiya! ¡Shouka! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.